Y el gobierno está tratando de lanzarle un, digamos, un señuelo. Hay una sardinita al pueblo para tratar de calmar la rabia que se manifestó el día de ayer. En segundo lugar, sigue habiendo la desigualdad porque lo que más aumenta es el sexta tique que no tiene repercusión en las prestaciones. Y además que tres millones de jubilados no tienen sexta tique y tienen un salario de hambre porque el sueldo mínimo en términos de sueldo quedó en 27 mil bolívares que son en el mercado negro unos 14 dólares, 15 dólares al mes. Eso ni siquiera es un sueldo de hambre. Y en tercer lugar, si lo vemos desde el punto de vista del salario de subsistencia que son tres dólares diarios, eso serían 90 dólares al mes. El salario de 90 mil bolívares que queda ahora compuesto, 27 más 63, al llevarlo, al dividirlo a 1.300 bolívares, que es el dólar en el mercado negro o el único mercado que existe donde la gente compra y vende dólares, eso da solamente 70 dólares al mes, que está por debajo del salario de hambre considerado por las Naciones Unidas. ¡Gracias!